La plaza sigue en lo más alto del torneo clausura, a falta de dos fechas para el final. Apronta el partido con Peñarol, en el campeón del siglo, y va a cerrar jugando como local frente a Danubio. Anunció el equipo de Espinel con ese remate edible, otra vez de buen partido. Minuto 8 y el primero de la noche. Gran pase de Paco Rodríguez, uno de los centrales del Pata Blanca. Y el anticipo ofensivo de cabeza de Germán Rivero, el argentino, el de Escobar, entre los zagueros y contreras, para anticipar. Así, y el partido se abría en el marcador, ganaba el locatario, 1 a 0. Buen primer tiempo, de verdad. Y ya van a ver por qué. Acá una polémica, piden codo, por ende penal, Rojas, es una seña media extraña. Algunos pensaban que estaba marcando la pena máxima, sin embargo estaba dando el saque de arco. Ahí hay un codo de Paco, que se va a cubrir de la pelota. Y por eso fue la polémica. Racing insistía en busca de la igualdad. Defensivamente tenía alguna falla a plaza, y por eso estaba un poco molesto, Espinel. El centro fue de Juan Pablo, el anticipo, por arriba, y esta definición, que por poco no se mete. Insistía el visitante, insistía Racing. Aquí está, como se la lleva Renzo López, y como aparece Gastón Albite, el número 26. Siempre movedizo en ofensiva, luchando pelotas, junto con Renzo, que ahora lo asiste a él. La cruza de muy buena forma. En el minuto 32, para el 1 a 1. Jugada del laboratorio de Espinel. Aquí se movió rápido el balón, y salvó la defensa de Racing. Era el segundo de Plaza Colonia. Dijo Espinel, luego del partido, para mí el favorito es Plaza. En la próxima fecha, la prensa va a dar favorito a Peñarol. ¡Aja! Y el 2 a 1, minuto 39. Y lo que se veía venir apareció. Sus errores defensivos de Plaza se transformaron en el segundo de Racing. El primer cabezazo es muy bueno, y el segundo es para mandarla a guardar. 45 minutos de la primera parte, un gol clave. Porque una cosa fue irse empatado al vestuario, otra cosa era irse 1-2 para Plaza. Aparece el palmirense, Alejandro Villoldo, para ganar la segunda pelota de Paco Rodríguez. Otra vez clave en el gol, Paco. Y ahí está, el 2 a 2, con festejo incluido para el bebé que viene en camino. Segundo tiempo, pasó algo en el complemento, no hubo goles. Pero Renzo López, mientras estuvo en cancha, Renzo fue importante en Racing. En Plaza, bien Milesi, bien Dible, bien Villoldo. Se destacaron unos cuantos. Aquí está, una vez más, Renzo López, ante la mirada de Dabson. Obvio, bien Rivero, ¿no? Siempre el protagonista, el delantero. Y ahora Villoldo por 2. Una de sus especialidades. Este buen jugador que tiene Plaza, que sigue más puntero que nunca en el torneo de clausura, a un año de haber conseguido el ascenso. Mirá dónde está Plaza hoy. Ahí está el tiro libre del 14. La pelota da en el palo izquierdo del arco del loco. Y esta es la revancha que tuvo. Iba el palo de Contreras, pero en el camino, el balón le dio un compañero. Era difícil para el loco. Ahí apuntó Villoldo, pero no pudo ser. 2 a 2 el partido en Colonia. No aprovechó lo que pasó antes y la derrota de Peñarol Plaza, pero sigue arriba. La idea acá era sumar hoy, previo al partido, era sumar porque creo que en esta rita final, ahora dos partidos, antes del partido que daban tres, todo se vio antes de nosotros, todos van a perder puntos, todos van a dejar algún punto en el camino, como dejamos nosotros hoy. Y bueno, hay que ser inteligentes de que sumando de a uno, no solamente seguimos vivos en el campeonato clausura, sino también que seguimos sumando para la tabla tan ansiada esa de las copas internacionales. Así que, sinceramente, como fue el trámite del partido y como íbamos cuando hice los cambios, creo que un poco se manejó el resultado que nos servía. Y también la tarjeta de Nico, que tenía cuatro.